En la provincia de Cádiz nos marcamos un objetivo, la verdad, ambicioso. No nos conformamos con lo que tenemos. Venimos aquí, a Fitur, a Madrid, a mostrar nuestras mejores galas. Venimos con los deberes hechos, pero venimos a trabajar. Venimos a trabajar en esa línea que nos marca el consejero de seguir ilusionando y seguir creciendo. El 2022 ha sido un año espectacular en términos numéricos para el turismo en la provincia de Cádiz y creemos y estamos esperando que el 2023 se consolide ese crecimiento. Dejemos atrás, como parece que así ha sido por fin, la pandemia y esos números tan positivos que hemos tenido en estos últimos años se repitan y se incrementan en la medida posible. En 2022 el turismo ha cambiado. La oferta turística no se puede medir en términos cuantitativos. Antiguamente se medía el número de pernoctaciones. En 2022 hemos tenido menos pernoctaciones, pero ha habido una mayor rentabilidad económica para el negocio que eso significa y se transforma en creación de empleo. Por lo tanto, buscamos una oferta diferenciada, una oferta de más alta calidad y una oferta que, como he dicho, deje un mayor rendimiento económico y una mayor creación de empleo en todos los municipios de la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz tenemos de todo. Yo siempre digo que la provincia de Cádiz puede albergar cualquier evento menos un campeonato de esquí. Tenemos turismo interior, turismo de sol y playa, turismo gastronómico, turismo accesible, turismo cultural. Tenemos la única provincia con dos mares. Tenemos el Atlántico, tenemos el Mediterráneo, tenemos naturaleza, gastronomía. En definitiva, la provincia de Cádiz casi se vende sola y tenemos que seguir apostando por ello.